Nosotros también lo jugamos y decimos que nos pegamos contigo, pero bueno, nosotros nos pegamos en la casa de emoción, de alegría, porque nuestros siguientes invitados le ponen ese toque único, el humorístico a la serie Silvana sin lana, que llega a su gran final este lunes. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los actores Alexandra Pomales y Javier Balcarce. ¡Míralo! 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 ¡Gracias! Ponemos esta gran pas que nos hacen el día de hoy! ¡BORICO Arrella! ¡Bienvenida! Mi hermano te había salutado pero es un placer tenerte, siempre en Televisión nos le saluda dos jueces. A nosotros nos encanta tenerlos en la casa. Tú has venido en muchas ocasiones. ¿Y cómo fue quizás ser parte de esta comedia romántica? Un personaje quizás diferente de lo que habías hecho en otras series de nuestra cadena telemónica. Totalmente diferente. Es el primer personaje que se parece tanto a mí en muchas cosas. Entonces fue un reto increíble, pero la pasamos tan y tan increíble grabando. No queremos que se acabe el aire, no queríamos acabar de grabar. La pasamos muy bien. Qué rico. Oye, Javier, yo recuerdo tu personaje de policía en Santa Diabla, que es totalmente diferente a lo que estás haciendo en este momento. Es una bendición como actor poder hacer eso, porque muchas veces se tiende a encasillar a ciertos actores. Pero en este caso, no, gracias a Dios, fue una cosa totalmente diferente y pude caracterizar. ¿Y llegaste a encontrar el amor? No puedo decirlo todavía. ¡Ahhh! 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 ¡No puedo decirlo al final! ¡No puedo decirlo al final! Porque yo creo que sí, todo el mundo merece el amor, ¿por qué no? Claro que sí, yo creo que sí lo puedo encontrar. Te sacamos un pañito para que nos sigan las lágrimas. No, aquí la llorona es ella. Yo soy la llorona, es verdad. Bueno, de alguna manera sí, pero a tu personaje le ocurrieron muchas cosas duras y muchas cosas lindas dentro de la historia. Tú tenías, o bueno, Lucía tenía una relación con Andrés y a la misma vez en la vida real eres esposo de María José, pero tú te quedaste con él. ¿Cómo era ese triángulo en donde ellos dos, que la vida real son esto en el background? que él tiene su esposa a la misma vez en la misma serie contigo. Mira, ¿era fácil hacer esas escenas? Te cuento, el primer día que llegué, yo llegué a la recta final, este, que ya estábamos a punto de empezar a grabar, hicimos el leído de mesa, y yo pregunto, oye, ¿quién va a ser, ay Dios, ¿quién va a ser Andrés? ¡Muy, guapa! ¿Quién va a ser Andrés? Y me dicen, bueno, él es el comprometido de la que va a ser María José. Y yo, ok, no lo he conocido y ya me están amenazando. Y yo, ok, ya va. Y yo le dije a ella, le dije, esto es fuera de mucho respeto, nada que ver, todo es de amor, todo es del lugar, lo que tú das, cualquier cosa, y me dicen, no, mira, tranquila, no pasa nada ahí. Y ella estaba alrededor de las escenas cuando les tocaban besarse. No muchas veces, no muchas veces, pero... Sí, ella es tan relajada, ella es muy... Y todo fue un lugar de respeto, Vinces es un compañero increíble, y por eso fue que logramos una química tan bonita. Vinces, adorado, adorado, con una voz espectacular. Pero a ver, los dos. Oye, por cierto, a ver, Carlos Ponce es muy dado a hacer bromas. ¿Listo? ¿Recuerdas alguno en especial? Carlos, siempre hacía bromas, eran incontables, a mí me hizo algunas. Bueno, no vieron que el video que se volvió viral, yo con una media en la cabeza, echándome aire, con un plato de papel en la ocasión, me hizo una... Ay, saca la cámara, siempre sacando la cámara haciendo bromas, y bueno, se volvió viral en Puerto Rico, en primera... Todo. Lamentablemente no tuve muchas escenas con Carlos ni con Marixa, mis escenas eran con Rauri Rolander y Marimar Vega, o sea, éramos como una novela aparte, éramos como un efficiency, como un efficiency en Haya Lía, así éramos nosotros. Marimar también es muy buena compañera de trabajo. Marimar, excelente. Y Rauri también. Excelente. Maravillosa actriz. Sí, sí, sí. ¿Hay algunos proyectos ahora que tengan en mente después que terminen el lunes de presentar la serie? Yo teatro, teatro, siempre retorno al teatro cuando termino la novela, y mi fotografía, que siempre la hago, esos son mis proyectos inmediatos. Qué bello. Fotografía, ¿qué te gusta fotografiar? Personas. ¿En serio? Porfaits, sí. Ahora tuve mi tarjeta. Tremendo, ¿eh? Tengo mucho tiempo haciéndolo paralelo a la actuación. Qué bien. Ale, ¿y tú? Bueno, yo acabo de lanzar mi colección de collares, de chokers, en alexandromales.com, entreteniéndome con eso, como quien dice, tenía muchas ganas de hacerlo, así que estoy muy emocionada. Hay proyectos pendientes, ya prontito me volverán a ver en la pantalla, chica. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Nosotros estamos felices de que estén en la casa, y queremos seguir compartiendo con ustedes, así que quédense con nosotros, los vamos a invitar a que más adelante nos silben, nos canten, nos tararen. Vale. Vamos a ver cómo lo hacen, pero eso más adelante, porque mira, hay un suertudo, se llama James Taján, y está en la feria de San Miguel, aquí en Miami. ¿Qué? En España. Paellas, jamones, tapas. ¡Ave María! ¡Qué rico! Estamos aquí en YouTube, y podrás seguirnos de cerca, si haces clic en este botón de suscribir, así que suscríbete, y no te pierdas nuestros próximos capítulos, o entra a telemundo.com, en donde encontrarás nuestros capítulos completos. ¡Gracias!